Es otra noche más Donde trato de olvidar Es otra noche más Donde trato de olvidar Es otra noche más Un momento pa' reflexionar Y darme cuenta de lo que hago mal Sin lamentar Dándole paso a la realidad Observando que la fantasía es opcional Nadie no escogió lo que vive Eso es verdad Algunos siguen en busca de otra oportunidad No la van a encontrar Porque la vida solo es una Y la debemos de aprovechar Todos están confundidos Y Cree que van a reencarnacer Pero nadie impre Todos lo creen Y algunos piensan Que el tiempo de Dios Será fiel Será fiel En el bandamos Ya